Chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a Enxloaded Y ya estamos viajando en el bioma del desierto Vamos a lo de siempre, a cumplir misiones Como somos los mandados, pues eso que nos toca Y ya sabéis que además el juego no nos tiene mucha simpatía Porque desde hace ya un montón de tiempo que el cursor me ha desaparecido Por tanto es casi imposible construir Por tanto tenemos la construcción parada de nuestro hogar ¿Qué más? ¿Qué más puedo deciros? Y bueno, cuesta, cuesta moverse por el inventario, cuesta seleccionar unidades Es todo un quilombo tremendo Por tanto, bueno, vamos a seguir haciendo misiones Vamos a buscar la mesa encurtido nivel 2 Y para ello habría que ir por ahí, por lo que veo Así que vamos a enterarnos a esta altura, idealmente Porque creo que he hecho, incluso creo que habría que subir más Para llegar hasta la mesa Pero bueno, vamos a ver A ver si tenemos suerte y conseguimos esta mesa Que es el tier 3 de la cazadora, si no me equivoco De herramientas Interesante, hace tiempo que no nos fijamos en lo que tiene En lo que ofrece, pero bueno, ahí está Y bueno, sinceramente ¿Qué es eso? What? Como mola Hay arena Me estoy hundiendo en arena Tampoco me han hecho, pero bueno Qué guapo, ¿no? Como mola, tío Eh, eh, eh Un loco que me repinta Eh, pero estaba esquivando, tío Estaba rodando Bueno Muy guapo Eh, el bicharraco ese Pues venga, me enganza Vale, ahora sí, ¿no? Me quedo sin estamina Oh Digo, va, recupera esta mina Recupera esta mina Recupera esta mina Rápido, 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 rápido Rápido Vale, nos falta la altura Vamos a ponernos aquí Vale, buena, 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 buena Vamos A cascarla No tiene mucha vida Lo que es complicado golpearle Esto es lo único malo Vale, ¿será aquí dentro esto? Tiene pinta de estar ahí arriba, eh Pero bueno Voy a meterme por aquí A ver que A dónde lleva esto Que tiene pinta de Campamento enemigo Como no Venga, a dormir Venga, a dormir, bajete Veamos el metal De hecho, he dejado bastante inventario en casa He creado un segundo cofre Bueno, un segundo cofre Un nuevo cofre Y tenemos bastante cosita allá Guardada Y mucho espacio inventario Porque siempre Adolecemos de eso De que no tenemos lugar Tiene que dejar las cosas Así que ahora ya sí Venga Hasta luego, Lucas Uh, es Cabarena Asado no era Buah, será un bicho nuevo Tiene pinta de que sí, ¿no? Hola Eh, dale Corre, corre ¿Por qué me cambia de arma, tío? No para de cambiar Me da más Por qué motivo Ahora, Dios Qué torpe estamos Uh, varita ardiente Mola, ostras Tiene pinta de tener bastante nivel, eh Ponía 41 41 Creo que es mejor que la que tengo, eh Uff Y tanto, y tanto Vámonos Vámonos Pues venga Vamos a seguir por aquí Que no sé si es el camino bueno Pero bueno Uh Bien jugado Bien jugado Tengo para hacerme vendas Tengo para hacerme Unas cuantas vendas Pues venga Pues venga Estaco buenísimo Ahí Vamos a llevarnos esta varita A ver qué onda Y vamos bien No estamos yendo bien, eh Estamos yéndose a la mierda De hecho Eh, esto es ahí Lo que quería hacer hoy Pero me estoy yendo Para otro lado Muy diferente Que de hecho, bueno Es que no sé qué deciros Vamos a probar a ir por ahí Porque tenemos otras misiones También De hecho parece que están Como encadenadas Así que Vamos a ver Qué guapo lugar este, eh Bastante portentoso Ah, es letal ¿Poría letal? Ah, nos ha jodido Uh Uff Me he distraído, tío Vale Pues por aquí No vamos a ir Claramente Momo mía Ostras Vale Pero parece que por otro lado Podríamos ir, ¿no? Por arriba Creo Si es que se puede subir Ah, bueno Bueno, pues nada Eh Ya está Resuelto Asunto resuelto Vamos a conseguirle La mesa de encurtido A la guardia En la guardia De Dualipa Vale Pues venga En la guardia De lupa Ajá Y esto debería ser Vale Debería poder llegar Por aquí Sí Deberíamos llegar Sin problema Por ahí A ver Uh Esa cuevecita Y ese material Que en la pared Es nuevo Sé que me falta Al menos un material Que era estaño Puede ser ¿Qué es eso? Uh Uh La la Ay Me he hecho un pico De De Cobre Creo que era O No De cobre Efectivamente ¿Qué es esto? Ah No es lo del Sí No es lo del Sí No es lo del Qué decepción Esto también Sí Vaya A ver Tampoco Tiene pinta de estaño Todo se ha dicho Pero bueno Esa caidita Es una cueva Vale Nada Paso 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 No me interesa Vamos a ciñernos A nuestra misión Para variar Hola ¿Qué hace? Venga Uno menos Y vamos a internarnos En el velo ¿Cómo no? Velo normal ya O sea Velo accesible Digamos Ah Bueno Ya está Ya hemos salido del velo Oh no No Toma Uy Casi le hago un perfect Casi le hago un perfect Es que ya Ya le hacemos el truquillo Bastante pillado A estos Madre mía Cómo me hicieron Sufrir al principio Madre mía ¿Y esto? Qué guapo Ojo Qué chulo Tío Qué chulo Vale Venga Pues vamos a seguir Entiendo que esto Está al otro lado ¿No? No Será ahí Tiene pinta De que será ese Vale Pues igual no Es que no sé por qué No me lo marca Tío En el mapa Mira que he clicado 50 veces No sé por qué Establecer como punto de ruta A ver si ahora sí Ahora no Vale Ahora sí Venga Roibos Fibras Estos son pimientos Esto no es nada Vale Estamos ya muy Muy cerquita Vale Las ruinas Con más pimientos Vale Pues vamos O sea Evidentemente Nuestro destino Está al otro lado De este puente ¿No? Justo anochece Que bien Que maravilla Uh Actúa Vamos Opa ¿Será para este cofre? No Puente Entre ruinas No Te puedo Puto creer Guau No te puedo creer De hecho Suerte que hemos aterezado bien Porque creo que ese velo es letal Creo Guau Y ahora para subir Y ahora para subir Para quedar Toda la puñetera vuelta No Guau Creo Casi que conviene Volver a A la torre Ancestral No te puedo creer Tío Que mala suerte No se Voy a intentar ir por aquí A ver que onda Por aquí arriba A ver si conseguimos salir Por aquí Ay dios Con lo bien que vivimos Que por eso Por eso Es que vivimos demasiado bien Vivo todo demasiado bien No podía ser así Bueno Porque por aquí No habrá la suerte De que pueda Uff Voy a intentarlo Uff Vale Pero puedo llegar ahí R de todo Uy Me ha visto ¿No? Sí Ouch Hola Vale Estos son los que vi de lejos Antes No Uff No Esto no es Uff Mierda Pues igual no llegamos Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a ver Vamos a probar No, no perdamos la esperanza Que es lo último Que hay que perder Por ahora bien Por ahora vamos bien Sí, sí, sí Esto pinta bien Esto pinta bien Esto pinta bien Spameando el space Igual podría saltar De nada No creo que gane nada Saltando ahí Pues ya estamos aquí de vuelta A ver si esta vez Si nos da mejor esto Venga La trampa esta no me la voy a comer Gracias Hola Venga Otro más Vale Tenemos algo por aquí arriba Vale Para Venga Muerto Vale Por aquí debería estar Lo que buscamos Ahí está Ahí al fondo lo veo Casi Pero no Uuuuh Hay una matriarca ¿Dónde está este? Ha caído, ¿no? ¿O qué? Ah, está ahí dentro Lo he metido Maravilloso Venga Venga Dorme y bajete Tío, más tío Lo poco que duró este arma Tío Bueno, todas las armas En general, ¿eh? Pero ya está rota, tío Mi arma preferida, tío Ya se rompe Bueno, venga Vamos a Vamos a ello Tengo flechas, creo No tengo nada Con lo que Centrarme a la señora esta Tan simpática Bueno, tengo magia, eso sí Me han curado sin querer Ah, está enfocando lobos What? Esto es nuevo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? What, what, what? What? ¡No! ¡Rápido! ¡Mierda! ¡Corre! ¡No! Joder, tío Cómo arrepientan, ¿no? Vale, me he confiado Porque pensaba Que atacaban solo una vez Y atacaban más de una Vale Eh... Uff Pues vamos a hacer Como hacemos esto, ¿eh? Voy a comer cositas Vamos a ir subiendo Vaya, otro Caso Otra vez Venga Eh, vaya Faltaba ahora No sé por qué Me acabo de tomar esto Suerte que me he dado cuenta Suerte que me he dado cuenta ¡No! Pesada, tío Por favor Vale Vale, hay que acabar Con el pasado ese Sea como sea Bueno, así también Ouch Venga Vale A tomar viento Encima subimos de nivel Perfecto Cuidado que no me vea ese lobo Uh, cofre Golpeador aéreo Nice Vamos a cambiarlo Por este ¿Quién habla? Hola No más lobos, no Ya tienes bastantes Madre mía No Vale Inventario recuperado Creo sinceramente Que voy a meterme ahí Y voy a pillar La vaina esa Y salir cagando leches La verdad Me da igual el cofre Me da igual todo lo demás Y ya No, esto no Esto Esto Voy Me voy A cascarla No, no, no Tranquilos, tío Ya me iba ¿Veis? Un fringado Bueno No podría reírme Por esta razón Y porque yo he hecho lo mismo dos veces Mierda Hostia Estoy jodido Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Ahí está Creo que es hora de Ay, ¿por qué me haces esto en mapa? ¿Por qué? El juego, tío Ahí, por favor Vamos a ver la casita Entonces Hogar Nivel 4 Si consigo Que el cursor invisible Me haga caso Ahí está Vale, increíble ¿Has conseguido? Esta mesa de curtiros Se da clave para nuestra supervivencia Venga Vamos allá Vamos a colocarla Espera ¿No hay que fabricar algo O hay que colocarla? Mochila Uh, mochila mediana A lo mejor lo ves Mesa de curtido Esto no lo tengo, ¿no? Cuero en masa Trozo de arcilla Alquitrán Es que hace un montón Que no me No me fijo en lo que tiene esta señora Qué guapo Esta armadura, tío El aspecto me lo mola un montón Cosas decorativas Muy pochila Ahí está Venga Vamos allá Pues venga Ocupando todo el espacio que tenía Boom Y aquí podemos hacer Güero Piel secada Sal Glándula De amoníaco Tengo glándulas de amoníaco No sé tantas, tío Ah, mira Tengo aquí unas cuantas, de hecho ¿Y qué puedo hacerme con el cuero? Piel secada y sal Veinte de sal Hostia, me lo pido un montón esto, tío ¿No? Veinte De piel secada Veinte de sal Piel secada No hay ninguno ni otro Aquí tengo lino Para la mochila Piel secada Es polvo brillante A ver, piel secada puedo hacerme Y creo que puedo hacerme un montón además Vamos a ver Iguales tengo guardadas En... Donde no las crafte Las pieles secadas Y ahí la sal Me ha olvidado la sal De mirar Espera, damos un poquito Sal Creo que tampoco tengo mucha Vale Eh... A ver... Aquí que tengo Piel secada Falta salda Mira ¡Ja, ja, ja! ¡El grindeo! ¡El grindeo! El linaza Aquí falta linaza Vamos a reparar cositas Aquí no tengo nada Aquí no tengo nada Vale Harina de hueso Tenemos chorros Cientos Vale Sal Y piel secada Piel secada Debo tener, tío En algún sitio Salvo que la haya usado para algo Que no creo, eh No me suena de nada, tío No, aquí no hay seguro Cien por cien Qué raro, tío Ahí está, ahí está Vale Perdón, perdón, perdón Perdón Y sal También debería tener, tío ¿No? Igual no, eh Igual no Puedo hacer sal Con el alquimista, tal vez No Tú Ah, este también me deja mejorar Armas What? Ah, las mágicas Qué guapo Matar Mochila Vale Eh Esta igual tiene sal No creo, no No Vale Vale Voy a hacerme la mochila mediana Mmm Vale Personaje ¿Dónde está la mochila? Ahí Vale A ver esto Uh, la la Ahora sí Vámonos Vámonos Muy bien Muy bien Muy bien Pues Me falta sal Me falta sal Me falta sal Tenía la sal ¿Dónde? Aquí tenía Tal Vale Bueno O nada Ahora quiero buscar sal Vale Tenemos una mina de sal Acercara Vamos a ir a por ello Así que aprovechamos Aprovechamos Y vamos a Aquí Está justo en el velo Al lado de casita De hecho está Por ahí, ¿no? Creo Por ahí Vale Ahí Genial Es básicamente dejarse caer Planear un poquito Y boom Estamos ahí Venga Let's go 150 metros Mira Justo ahí abajo ¿Lo veis ahí? Ahí abajo Mira Justo se ve la entrada Hola Venga Rebendaos Let's go A picar Adiós Ah, uff Se pica rapidísimo, tío La sal A menos con un pico de cobre Vamos Pues venga Voy a Uy, este cofre tan guapo Lástima Pues guapísimo Pero lástima Que Que sea De nivel 7 Era porquería Para nuestro nivel Pero bueno Guay, guay Estoy pillando El gas ¿Estoy pillando el gas Sal o no? Vale 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 ¿Cuándo tengo? 60 Vale Voy a pillar más Oye, que bien la mochila, tío Que bien la mochila mediana Eso nos va a ayudar un montón En nuestras exploraciones Qué gustito Vale Picaremos aquí también Que más sal Yo creo que con 100 O así me conformo Llevamos ya 110 Con 100 me conformo Venga Ya que estoy Y que es tan rápido picar Vamos a picar un poco más Que luego si me hace falta Y Me voy a arrepentir De no haber picado En su momento O sea, ahora Vale Venga, ya está Ya está Con esto hay un bizcocho Me toco el Mocho Ok Muy bien Podemos subir Por aquí Podemos Yes we can Vale Vale Y para qué molestarse el andar Cuando puedo Hacer Un Teleport O eso creo Ahí está Quiero hacerme un poco de cuero Básicamente para 15 minutos Vale Pues nada Lo dejaremos haciendo Quiero hacer un poco de cuero Decía para Madre mía Para ver que Que nos desbloquea ¿No? Pero madre de Dios What? Bueno Pues nada Chicos Ahí estamos Curtiendo 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 De forma un poco Asquerosilla Debo decir Pero bueno Ahí está Ya Ya está Dejamos aquí el episodio de hoy Ya sabéis Subo el like Comentarios Nos vemos en el siguiente episodio de Enroded Chao